Tengo gratitud en mi corazón al Eterno por lo que Él está haciendo en tu vida, en tu hija. Aleluya, sabes el gozo que produce al ver los planes del Eterno para tu hija, bendecida, bendecida, bendecida. Tu hija es bendecida, tu hija es creativa, tu hija camina bajo cielos abiertos, tu hija vive la experiencia de ser libre de toda escasez, de toda deuda. Tu hija vive la experiencia de caminar con el pastor de los pastores. Salmo 23, míralo, dice que Yahweh, nuestro Elohim, es tu buen pastor, es el buen pastor de tu hija. Y a tu hija jamás, nunca, nada le faltará. Aleluya, eso es motivo de agradecer. Por eso te dije, tengo gratitud, gratitud extrema en mi corazón por lo que el Eterno está haciendo en el corazón de tu hija. Mírala, mírala como ella está viviendo cambios tan grandes. Bendiciones, sabiduría, gozo, paz en su corazón. Tu hija es bienaventurada, tu hija es bendecida. Aleluya, aleluya. Tus nietos, tu nieta son bendecidos. Doy gracias. Escucha esto. Doy gracias porque tu hija vive la experiencia de tener el gozo de su casa nueva. Amén, aleluya, aleluya. Escucha esto. A tu hija, el Eterno, el Creador de los cielos y la tierra, la sorprende, la bendice. Has visto su amor, cierto, el amor del Eterno en tu hija. Aún en los momentos más difíciles de la vida, tú has visto cómo el Eterno la ha sacado adelante. Y en este tiempo, tú y tu hija ven la gloria del Señor en sus vidas. Tu nieta, tus nietos, saltando de alegría. Imagínalos, míralos, mira a tu nieta, mira a tus nietos. Aleluya. Dice la palabra que el justo, por su fe en Yeshúa, vivirá. Cierra tus ojos. Ciérralos. Y mira con los ojos de la fe, con los ojos de tu espíritu. Mira la casa de tu hija. Mírala. Mira la puerta de entrada. Mira el living comedor. Mira los baños. Míralos. Hasta baño de visitas. Mira el dormitorio de tu nieta. Míralo, qué lindo. Aleluya. Mira su cama. Mira su decoración. Mira su Biblia. La Biblia que tu nieta lee cada día. Mira el dormitorio. Un dormitorio para cada uno de tus nietos. Míralos. Mira su cama. Mira la decoración. Mira la lámpara. Mira la palabra ahí. Donde tus hijos leen. Aprende la palabra. El cuaderno. Donde anotan lo que ellos sienten que el Eterno les habló. Mira el dormitorio de tu hija. Míralo. Mira qué lindo. Mira la cocina. Mira la cocina. Mira los muebles. Mira, mira, mira. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, padre. Yo lo estoy viendo. Eso se llama visión espiritual. Ver en el espíritu. Ver lo que todavía no es. Pero ya es la eternidad. Ya es. Por eso es que tú y yo en fe. Juntos en fe. Tú y yo. Llamamos existencia. Todo lo que el Eterno ya dijo. Para tu hija. Para ti. Como mamá. Para tu esposo. ¿Sabías tú? Que tu esposo. Mientras está haciendo su trabajo. Él está ahí diciendo. Padre. Padre. Bendice a mi hija. Bendice a mi hija. Tu esposo es muy especial. Él es calladito. Pero muy efectivo en lo que hace. Por favor, abrázalo. De parte de todas las familias en One Hope. Abrázalo. Abrázalo y dile. Esposo mío, amado mío. Nuestra hija es grandemente bendecida. Aleluya. 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 Mira a tu hija. Mírala. Mírala. Adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Caminando en la palabra. Viviendo en la palabra. Proclamando la palabra. Viviendo experiencias sobrenaturales. Con Yahweh. Con Yahweh nuestro Elohim. A través de Yeshua nuestro Mesías. Mira a tus nietos crecer, desarrollarse. Mira a tu nieta como triunfa en la vida. Mira, mira, mira todo lo que el eterno ha preparado para tu vida. Porque tomaste la decisión de creer. Porque tomaste la decisión de caminar en la verdad de la palabra. Aleluya. Está escrito. Dice que él honra a los que le honran. Aleluya. Provisión sobrenatural. Provisión sobrenatural en las finanzas. Es un aceleramiento sobrenatural en toda actividad comercial. En toda actividad comercial. Es un mover sobrenatural. Es la gloria del eterno manifestándose en tus finanzas. Es la gloria del eterno manifestándose en las finanzas. En la vida de tu hija. En tu esposo. En ustedes como familia. En tu hijo. Aleluya. Di conmigo. Yahweh. Yahweh. Mi Elohim. Mi alma te alaba. Mi espíritu te glorifica. Gracias te doy a ti, oh rey de gloria. Por lo que tú estás haciendo en la vida de mi hija. Por lo que tú estás haciendo en la vida de mi nieta, de mis nietos. Por lo que tú estás haciendo en el corazón de mi esposo. Por lo que tú estás haciendo en el corazón de mi hijo. Aleluya. Bendecida. Bendecida. Más y más bendecida.